Aquí está el zurdo cabezón, Andrés, D'Alessandro, sigue D'Alessandro, Cardetti adentro, Ortega la pide, D'Alessandro junto para la zurda, ¡D'Alessandro! ¡Lazo! ¡De River! Lo hizo el cabezón de Andrés Nicolás, ¡D'Alessandro! Realmente que no puede, cambiazo que sí, cambiazo y se viene el zurdo, cambiazo, se viene acompañando Ortega, también está Cardetti, también está D'Alessandro, viene para el Burrito, por el contra, ¡Gol de Marquesini! ¡Gol de River! Cambiazo, este es D'Alessandro el autor del primer gol del partido, la pide el Burrito, ¡Qué bien puesta! ¡Burrito va a ser un gol, Burrito! ¡Penal! ¡Para River! Rocha lo bajó al Burrito, no duda en sancionar Don Horacio Elizondo, señoras y señores, llegarán a su raso de Cardetti, ¡Cardetti! ¡Rochado! ¡Gol de River! Lo hizo Cardetti. ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Tarquad! ¡Parczini, Baez, sin ... ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Cardetti goal! ¡Gol de River! cambiado por aquí está el burrito, el burrito va a ser un gol el burrito hay que jugar al burrito allí el remate del palo al cuchu el cuchu, gol del cuchu y no lo grita como lo había prometido gol gol de River